Piden al municipio que no permita que la Constructura Integral del Caribe continúe defraudando a las personas que buscan comprar una vivienda. Esto lo manifestaron tres ciudadanos que denunciaron un fraude de alrededor de 10 millones de pesos de esta empresa contra 35 personas, al venderles casas en el fraccionamiento Bosques de la Riviera, que nunca se terminó de construir. El grupo de afectados se presentó en el Palacio Municipal buscando el apoyo de la autoridad mediante la entrega de un documento para que les nieguen futuras licencias y permisos para la construcción de nuevos complejos habitacionales a dos años de haber sido denunciado penalmente este problema. Aida Chávez, Lucero Villalobos y Giovanni Villanueva aseguraron haber sido afectados por los dueños de la Constructora Integral del Caribe, Manuel Jesús Moguel Castillo y René Manuel Moguel Alayola, quienes ya han sido demandados sin que siquiera se hayan presentado ante los citatorios de la Profeco ni del Ministerio Público. Pedimos a las autoridades correspondientes que tomen cartas en el asunto, a las autoridades ministeriales. Sabemos que estas personas siguen solicitando licencias de construcción al interior del municipio, a la Autoridad de Desarrollo Urbano, solicitamos a nuestro presidente municipal que tome mucho cuidado con este tipo de desarrolladores porque están cometiendo fraude ante la ciudadanía y los afectados somos la gente de Playa del Carmen. Los agraviados aseguraron que los pagos que se realizaron por cada uno de los 35 compradores para obtener los inmuebles ficticios van desde los 100 mil hasta los 800 mil pesos, sin que la empresa constructora integral del Caribe cumpliera la entrega de estas casas, argumentando que por la crisis no las podía construir, pero el dinero que habían dado de enganche nunca se les regresó a los ciudadanos defraudados.